Tengo entre mis manos la mantilla La misma que cubría tu cabeza Cuando sola y en silencio a la capilla Llegabas a cumplir con tu promesa Si yo tengo entre mis manos la mantilla Que ella en mi madre te dejara Con la cual frente al altar y de rodillas Rogabas porque nunca te olvidara Buscando en la oración algún consuelo Que alivie este dolor de no temerte Si no es como eso que estoy viviendo al cielo Que me duerma con tu amor y no despierte Al río tengo entre mis manos la mantilla La vida que acompaña mi tristeza Y con ella voy secando mis mejillas Mientras mi alma convoca tristeza Buscando en la oración algún consuelo Que alivie este dolor de no temerte Y es por eso que estoy viviendo al cielo Que me duerma con tu amor y no despierte Si yo tengo entre mis manos la mantilla La vida que acompaña mi tristeza Y con ella voy secando mis mejillas Y con ella voy secando mis mejillas Mientras mi alma convoca Triste repasar La vida que acompaña mi tristeza La vida que acompaña mi tristeza